¡Aplausos! 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 Bueno... Ahora... Lo levanto después... Ahora... Vamos a jugar... Big Star Plus Program... Así que bueno... Así que bueno gente... Vamos allá... Vamos al Video Programmer... Con ustedes... Les presentamos... Big Star... Plus... Prepara... Preparate... Aplausos... Y... Esta canción... Esta canción... Es de... Chatitos... Del Caribe... Bueno no... Es de... Piratas del Caribe... Pero bueno... Así que bueno... Vamos... Al Big Star... Pero primero voy a dejar la canción... Programmer... Porque... Esta canción es... Programmer... Por cierto... Yo les recomiendo... Esta... Saga de películas... Chatas... Piratas... Del Caribe... Yo les recomiendo... Que se vean la... Primero... La 1... Luego la 2... Luego la 3... Luego la 4... Y hasta el final... La 5... Que es muy Programmer... La de la venganza... De... Salazar... Así que... Vamos... A dejar la canción... Programmer... Y después... Volveremos... ¡Odice... ...Tapines! Ya, ya se termino Piratas del Caribe No, pero ahora Vamos a jugar ya Vamos a jugar el juego Porque Porque estaba grabando Urián Gómez presenta Perdito Bueno, no sabía que tenía el micrófono No sabía que tenía Para grabar La Para que se grabara el micrófono En Audacity Y tuve que volver a grabar este video Así que, bueno Repasamos rápidamente las opciones Tenemos Jugar Jugar Que sirve Jugar un nivel Que sirve para jugar un nivel Que tu vayas Bueno Para jugar un nivel Tienda créditos ahora cero Tenemos cero créditos Y megan par ¿Qué es esto? Esto Es para Comprar Nuevos paquetes Que se descargan desde Descargar nuevos packs Esta opción Que sirve para descargar nuevos paquetes Configurar retraso del teclado Para máquinas virtuales Para máquinas virtuales Retraso actual Eh Retraso de máquinas virtuales Esto No hace falta explicarlo Y no lo quiero explicar Porque me ahorraría Duraría más el video Así que Logros Logros Esto sirve para ver tus logros No tienes logro Y no tenemos Borrar logros Borra Y tenemos Borrar todos tus logros Borrar los logros Vamos a jugar el nivel Prueba de ritmo Tenemos Como primer nivel El del Prueba Prueba de ritmo ¿Qué quieres hacer? Tutorial Vamos a ir por el tutorial Porque luego Bienvenido a Prueba de ritmo Luego no No lo No lo No saben cómo jugarlo Aunque ya Los suscriptores de mi canal Ya lo sabrán jugar Blackstar plus 5 puntos Este juego combina la música Con la coordinación Y en algunos niveles Tu memoria ¿Estás preparado? Vamos a empezar con una pequeña Y cada tres Tienes que hacer bien esto Para poder seguir con los demás Y quiero que veas lo que debe Enter 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 Y así ¿Lo has entendido? Sí ¿Qué te cuesta? Bueno, inténtalo ¿Estás preparado? Que empezamos ya Oh, me olvidaba Si lo haces mal Escucharás este sonido Sin embargo Si lo haces bien Escucharás esto ¡Programente! Ahora sí Recuerda al cuarto oficio Enter Enter ¿Preparado? Dale Listo Ah, yo pensé que iba a decir Listo Ya Que quiere jugar Ok Vamos allá El nivel Jugar Este nivel Tiene un logro Si has Inicio Logro conseguido Y Hicimos ¿Lo has hecho perfecto? ¡Oh! Sí Ritmos Locos Prácticamente Este nivel Me lo voy a saltar Porque La canción Tutorial Porque La canción Tiene copy Y no quiero que No se encienden Así que No voy a hacer Tutorial Porque tiene El juego La canción Así que Volvemos Bueno gente Que hemos vuelto Ya complité El nivel Así que Bueno Eh Muy bien 96 96 Bien Vamos A Jugarlos Ya de última Vamos a jugarlos Porque No quiero Alargar Este video Así que Bueno No lo quiero Alargar De todas maneras En el juego Hay tutoriales Y los pueden Encontrar Así que Bueno Soy El Rey El Rey Ah no No es mayor Nada Uff A ver Ta 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 Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Y aquí va La música De chatos Uno Dos Uno Dos Dos Uno Dos Tres Y así Nos seguimos Oh yeah Vamos 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 Chatos Chatos Soy El Rey Es como Si estuvieras Matando Chatos Pero No Música Uy, aquí viene la luchilla Soy el Rey Soy el Rey Soy el Rey ¡Sí! Ahorita vamos a ver quién soy yo ¿Quién soy yo, chatos? Soy el Rey ¿Quién? Soy el Rey Pero qué malo Veamos No puedo Digo no pude, pero Bueno, bien No ve, está un buen serio Yo quería tener Yo quería tener dos supers ¿Qué quieres al tutorial? Cartelar, seleccionar Ritmos, crueles ¿Qué quieres al tutorial? ¡FORSA BARSA! Vamos a jugarlo Como les dije Los tutoriales Los pueden encontrar En el juego Solo que yo no me voy a Detener a hacer los tutoriales Esto es un gameplay Así que Tot al cam Tot al cam Chuta Chuta Tot al cam Tot al cam Esto me gusta, chutines Tot al cam Tot al cam Aquí es lo único Chuta el Madrid ¡Ya! ¡Órala! Tot al cam Tot al cam Chuta Chuta Tot al cam Chuta Tot al cam Chuta Tot al cam Chuta Chuta Tot al cam Tot al cam Chuta el Madrid 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 Tot al cam No puede ser, yo lo quería hacer super, no manches, que fail tan estancado, pero bueno, ya seguiré, no, ok, este nivel es el último que voy a jugar al menos en este gameplay, así que bueno, ya lo sé, los últimos voy a dejar que los descubran por ustedes mismos, porque son los buenos niveles programmers, así que vamos a comenzar con el último nivel, y bueno, pues ya saben, suscríbanse, váyanse suscribiendo si es que les está gustando este video, así que bueno, ahora, dos. Vamos, ah, no puede ser. Ah, no. El piquichito Es el piquichito El piquichito Oh Uy A ver se ha hecho algo Oh triple combo Ah no puede ser Ah no puede ser One two three Tómalo Este es como si estuviera haciendo música Tómalo One two three Tómalo Tómalo En serio este es Tómalo 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 Eh Chadito Piquichito Es porca Tómalo Tómalo Es que Este juego me gustó un buen Solo que no lo Ah Lo quise mostrar aquí Porque 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 pienso Que aquí es el buen Uy Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Y se termina la función Y Lo hicimos Muy bien 92% Tómalo Oh por dios Oh Oh miren Si Tengo un super Chattina Tengo un super El robot de las caras No ha jugado este nivel Y bueno gente Eh Ya los Niveles Los siguientes Los siguientes niveles Los tienen que descubrir Por ustedes Mismos Porque son programmers Bueno gente Hasta aquí terminamos El video De hoy Recuerden Suscribirse A este canal Suscribirse Al canal de Fair Audio Y Merch Shadeen Que es patrocinador Oficial de LD Productions Y bueno gente Hasta la próxima No vayan A dejar De seguir Los videos De este canal Hasta la próxima Hasta la próxima Ya dejó de poner esa canción de piratas del caribe Y ya dejó de poner esa canción de piratas del caribe Y ya dejó de poner esa canción de piratas del caribe